Y muy buenas chicos, estamos en un nuevo video de Warzone Mobile Chicos, hoy entró la disque mega actualización de Warzone Y la verdad, lo único que yo vi diferente fue que cambiaron eso de los gráficos Fue que pusieron los idiomas, es todo lo que vi chicos Nos reiniciaron todas las clases como siempre Yo quiero dejar en claro que juego en un celular con un Snapdragon 888 Generación 1 Que es un Asus ROG Phone 6, se supone que es gama alta Y la verdad, me va peor que cuando estaba antes Y he visto en varios videos que hay mucha gente que se está quejando porque no pueden descargar la actualización No sé a qué se deba Si se fijan, pues las skins de las armas no se ven tan bonitas Se ven pues normales No sé qué esté pasando con el juego Yo la verdad siento que Warzone no está listo para que salga el 21 de marzo Hay muchos youtubers que dicen que sí, que ya está listo Que ya mero y que no está listo chicos No toda la gente puede comprarse un celular de gama alta Todos los youtubers que están haciendo videos de eso se están basando a un celular de gama alta La mayoría, bueno no la mayoría, pero muchos tienen un Red Magi 9 que es ahorita el top de los gama alta Y por eso dicen que va bien, pero no, de hecho hay bugs, hay de todo No, la verdad yo siento que no está listo el Warzone Mobile No sé qué piensen ustedes Y disculpen ahí por la intro tan larga, pero es algo serio Porque yo la verdad sí quisiera que saliera este juego Yo nunca he tenido PC y a mí siempre me gustaba ver videos o streams donde jugaban el Warzone Así que les voy a dejar una partida completa chicos O le voy a poder editar a ver qué le puedo hacer para que no esté tan larga Pero quiero que vean cómo está el juego De hecho en la versión anterior Ibas corriendo a la velocidad pues se puede decir máxima Y apretabas el botón de agacharte y se deslizaba Pero ahora al momento de que, como pueden ver allí Al momento de que deslizo se queda agachado Y antes no, antes se deslizaba Te puedes deslizar las veces que tú quisieras Estos están los máximos gráficos Le puse FPS sin límites Y la verdad yo siento que va peor que como antes No sé, díganme en los comentarios qué piensan Si están, si están de acuerdo con lo que digo O si no están de acuerdo No sé qué Ahí les dejo parte del gameplay Para que vean qué tal va Vale, marca un punto de descripción para tu equipo No sé que你有Уes Ahí nos vemos Una vez muchas horas Quase llegamento Ya muchas horas Y luego Quase llegues Quase llegue Éhan Y Y Fue 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 El gaan Vale equipo, manos a la obra Tu misión es eliminar El objetivo de la recompensa El objetivo de la recompensa El gas se acerca El objetivo de la recompensa ¡Gracias! Pues así con el pedazo que llevo jugado chicos, ahí va a haber cortes para que no se les haga tan aburrido En parte se ve bien pero en parte se ve bien, pero no se ve bien Siento que para mi gusto es mi pensar chicos, para mi interés Que mis comentarios tengan que segurarlos en particular y si pudieron actualizarlos Puede que metan unos parches leves entre mañana y pasado Para corregir unos errores, el error les es, no se si lo dejaron o más bien Le van corriendo y se desliza, pero se queda agachado chicos Entonces eso afecta mucho, ese movimiento es el que les digo, tengo que apretarle el botón de saltar Para que se cancele y vuelva a hacerlo Y antes no, antes la apretaba y la apretaba así un poco más seguido y se deslizaba Vamos a hacer un movimiento, siento el movimiento más bien despido Atención, el UAV abandona la zona Atención, el ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡El gas se acerca! ¡Ataque aéreo! 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 ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Atención! ¡Atención! ¡Un equipo enemigo está rastreando vuestra localización! ¡Necesito reconocimiento encima! ¡Recibido! ¡UAV en línea y sobrevolando la zona! ¡Atención! ¡El UAV abandona la zona! ¡Te has convertido en el objetivo más buscado! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha sobrevivido! ¡Buen trabajo! ¡La lucha ha terminado! ¡Jazón a estar despejado! Enemigo descendiendo sobre la zona El gas se acerca Solo quedáis cinco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vitoria! ¡Un gran trabajo!